Música 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 ¿Quién es? Caballito Caballito Puro caballito 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 Música Pero que se sienta Música 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 Ay, ya no se me tira Porque ella no me deja Yo tengo el clave santo Y yo soy el que la sube, yo soy el que la majea Con los pequeños y que le quita la rabia Yo sé que ella me lleva, no la tengo domina Yo sé que ella me ama, me daña a peste en coña Por invento, por abulla Yo le tengo más rara a la cabulla Y ella llega, pero nada Y si coño no tengo mañana Y ella llega, pero nada Y si coño no tengo mañana Yo tengo un bofite que la pone así Que la pone así, que la pone así La tengo llamada y lo quita por mí Adicta por mí, adicta por mí Un invento, por abulla Yo le tengo más rara a la cabulla Ella llega, pero nada Y si coño no tengo mañana Ella llega, pero nada Y si coño no tengo mañana ¡Viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!